Esta noche hará suerte! Hacía frío pero la gente la pasó bien, saltó. Estamos contentos, le hacen un saludo y gracias por la invitación y también gracias a toda la gente que disfrutó del show y cantó y la pasó bien Así que siguen las fiestas supongo los dos días Así que que suerte de tener un evento festival chiquillo Así que un saludo para todos ustedes Nos vemos Lo dijimos con mucha fuerza y lo vamos a repetir Peñaflor es tradición, es presente y es futuro ¡Fantastic! ¡Fantastic! Como dijo acá la amiga Journey ¡Fantastic! ¡Only one word! Una sola palabra, traducido ¡Fantastic! 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 Gracias.